El mayor de la Policía Nacional, Edgar Erazo, hizo referencia a una jornada de marcación de motocicletas en la ciudad. Esta vez, dicha jornada tuvo como lugar de atención la Comuna 1 Parque a la Vida. Invitar a la comunidad para que siga acudiendo a la campaña Marca tu Moto, con el fin de prevenir los hurtos a motocicletas. El día de hoy llevamos aproximadamente 50 motocicletas, estamos aquí en el sector del Parque de la Vida, y se va a continuar haciendo esto cada ocho días, los días sábados, y se estará publicando por la página de la Alcaldía, al igual que por las redes sociales de parte de la Policía. Los uniformados, a través del mayor de lazo, anunciaron que estas jornadas continuarán en otras comunas de Barranca Bremeja.